bueno qué tal amigos el día de hoy vamos a aprender a hacer guacamole es muy sencillo de hacer y lo pueden combinar con cualquier tipo de comida para que quede más deliciosa vamos a hacerlo ingredientes un aguacate un tomate tres gajos de cebolla una cucharadita de sal media cucharadita de ají cuatro huevos cocidos dos cucharadas de cilantro colocamos todo el aguacate en un recipiente y lo estripamos con una cuchara hasta que quede como una masa le añadimos los tres gajos de cebolla muy bien cortados agregamos el cilantro ya cortado colocamos el tomate también ya cortado picamos muy bien los cuatro huevos cocidos a la mezcla le exprimimos medio limón adicionamos una cucharadita de sal o al gusto colocamos los huevos picados a la mezcla vamos revolviendo añadimos la media cucharadita de ají o al gusto mezclamos todo muy bien con una cuchara hasta que quede así y listo para usar bueno amigos aquí ya hemos terminado esta receta de guacamole vamos a probarla a ver qué tal nos quedó quedó muy delicioso este guacamole ya saben que lo pueden combinar con cualquier tipo de comida como puede ser empanadas pueden ser pasteles chicharrones ya están ustedes como lo quieren mezclar si les gustó el vídeo denle like compartanlo con amigos y familiares suscríbanse al canal y activen la campanilla para nuevos contenidos como este hasta pronto queridos amigos